Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro diario de 5 minutos de Torah. Sagrada Torah en Pirashat de Helechá cuenta la primera profecía en la cual se ve envuelto Abraham Avinu. Una profecía maravillosa que se llama Berit Ben Abetarim. En la que Dios le informó a Abraham Avinu que sus descendientes serían esclavizados en un país extranjero, prometiéndole que después saldrían de allí con grandes posesiones. La lectura convencional de este versículo es que prevé la enorme fortuna que Bené y Israel trajeron consigo al salir de Mitzrayim. Como leemos en el Bihomash de Shemot en Pirashat Bo, Hashem instruyó a Bené y Israel antes del éxodo que pidieran a los egipcios sus utensilios y ropa. Y los egipcios, quienes después de sufrir las diez plagas tenían a Bené y Israel en alta estima, por supuesto que lo cumplieron con gusto. La Torah enfatiza que cuando Bené y Israel salieron de Mitzrayim, se llevaron consigo toda la riqueza de Egipto. Por eso, se suele suponer que cuando Dios le informó a Abraham que sus descendientes dejarían su estado de esclavitud con rejush gadol, con grandes posesiones, se refería a la riqueza que Bené y Israel traerían consigo desde Egipto. Sin embargo, Rabbi Akur Tzidi Mecklenberg, famoso autor de una hermosa obra de exégesis bíblica, Akhetab de Akabala, ofrece una interpretación muy creativa y sorprendente de este pasuk. Señala la distinción entre la frase rejush gadol y la descripción que la Torah hace antes en Perashat Lech Lechá, de la pelea que estalló entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, como hablamos ayer de la disputa entre ambos, kiyayah rejusham rav, porque sus posesiones eran rav, no gadol, rav, abundantes. Así dice Rabino Mecklenberg. Mientras que Dios previó que Israel se irían con rejush gadol, la Torah describe a Abraham y Lot como teniendo rejush rav, lo que creó tensiones entre los pastores encargados de encontrar pasto para todas las ovejas. Rabino Mecklenberg sugiere que la diferencia entre las palabras gadol, que quiere decir literalmente grande, y rav, que quiere decir abundante o mucho, numeroso, es la diferencia entre calidad y cantidad. Rab se refiere a la gran cantidad, mientras que gadol se refiere a un significado cualitativo. Basándose en esta distinción, Rab Mecklenberg, Zeher Tzadik Libraha, propone una nueva lectura de la profecía de Hashem Abraham, explicando que Bené Israel dejaría en Egipto no con riqueza, sino con riqueza espiritual y emocional, lo cualitativo. El periodo de esclavitud y opresión, escribe Rab Mecklenberg, preparó a Bené Israel para convertirse en a Abadim, pero de Akadosh Baruj Hu, en siervos de Hashem. Esta difícil experiencia les dio la fuerza, y así también la fortaleza necesaria, para aceptar sobre sí las obligaciones y responsabilidades de la Torah. Este es el rejush gadol que Bené Israel se llevó consigo cuando salió de Egipto. Si bien puede resultar difícil aceptar esta lectura del Pazuk, esta interpretación también nos enseña que las circunstancias difíciles pueden brindarnos rejush gadol, es decir, posesiones valiosas y enormemente de sentido y fundamentalmente cualitativas. Los momentos de dificultad a menudo fortalecen nuestra fuerza interior y nos ayudan a reevaluar nuestras prioridades. Si bien, por supuesto, esperamos y rezamos para no tener que enfrentar nunca dificultades, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos buscar el rejush gadol que nos traen y apreciar las bendiciones ocultas y esa fortuna, no material, que podemos obtener de ellas. Y no es simple. El Rav Mecklenberg supo dar en un punto que realmente nos emociona en cuanto a la salida de Mitzlalim, no solo con posesiones, sino con un nivel espiritual elevado. Que tengamos buena semana. Gracias por acompañarnos.